¡Feliz viernes, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 49-37 Dorado Mañana para hoy viernes 4 de octubre. Supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea de S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Más de 1.820 millones de pesos pueden ser tuyos. Jugando hoy el combo millonario de Pagatodo. Participa por este gran acumulado y muy atentos ganadores de Dorado Mañana. Su número es 0-9-8-7. Verifiquemos ganadores. 0-9-8-7. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue chance legal en Pagatodo. Pagatodo es para ti, para mí, para todos. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias.